Baby, ya no sé lo que me pasa Creo que estoy perdiendo la cabeza Lo que era suficiente no me alcanza Aunque sé que esto recién empieza Hace rato que ya no siento la presión Hace rato que estoy metido en mi misión Hace rato que confío en mi visión Hace rato que, hace rato que Siguen buscándome en fallas No lo encuentro ni en detalles Estoy vendido o en falla Saben que soy ese player Ya no me llamas para atrás Lo tengo todo y quiero más Lo quiero rápido, lo quiero fast Voy con mis ganas quemando ese gas No me distraigo contando mi No me distraigo contando mi cash Menos ahora que todo es pipal Pasan los años y soy el de siempre Yeah, Bobby hit my line, said, let's link up in Argentina Allen Iverson, I'm on the jet, pouring threes up Out the freezer, for AP Katrina I got the wiki, icky, icky, arc, anesthesia Had a dime, said it goes plain Pressure by the plane Link to seven canes Hermes, link chain You know I got a thing for them divas We cut black hellcat like Sabrina Green Bottega Bottega Like Andre I just bought her flight So I just ride it off She was so excited to suck it Told her don't bite it off Yeah